...personas a venir a intimidar la mesa de revocación de mandato que pusimos. No hay personas que se colocan así, no es un acto intimidatorio, no es un acto intimidatorio. Vinieron a intimidarnos un grupo de choque otra vez, de golpeadores de la alcaldía de Xochimilco, que el argumento que estaban dando es que estábamos en la vía pública y no podemos estar, pero bueno, pues a cuantos también comercios no hay aquí, nosotros estamos en esta mesa nada más, y con ese argumento falaz querían venir exclusivamente a quitarnos a nosotros, a quitar la mesa de revocación de firmas. Ya vienen otras personas a quitarnos de aquí, que en el mercado no, que porque el mercado es del alcalde de Xochimilco. Están monopolizando aquí. No fue monopolizando, yo no estoy monopolizando. Nosotros estamos con el alcalde. Mira, eso es lo que la gente escribió, eso no lo es, eso la gente escribió. Es que la señora sigue peleando, deja eso, deja eso, es una funcionaria, compórtate como tal. Es que nosotros ya nos vamos, pero ustedes siguen aquí discutiendo, no es nada contra ustedes, no se lo puede personal. Es contra nosotros porque es contra la alcaldía. Ahora sí, contra el alcalde sí, contra ustedes, de locatarios no. Ya llega Claudia Sheinbaum para presidente. Sí, está bien, está bien. ¡Presidente! ¡Presidente! Hubo un intento de represión, de intimidación, para intentar que no pusiéramos la mesa de firmas afuera del mercado, en la calle, afuera del mercado Xochimilco. Solamente es una expresión de ideas, una opinión muy respetable como la de ellos, como de la gente que piense que el alcalde es muy bueno, pues adelante, pero nosotros no vamos a ir a correr a la gente de la calle que opine que el alcalde lo hace muy bien. Reiteramos que para nosotros queremos dejar este precedente de que en Xochimilco estamos a favor de la libertad de expresión, estamos a favor que se ejercen los derechos de participación dentro de la alcaldía, que no haya represión, que se ejerza adecuadamente el presupuesto, que dejen de existir estas mafias que existen a nivel local, estos operadores políticos, estos golpeadores a cargo del alcalde, y si un gobernante no cumple y un gobernante reprime, un gobernante es autoritario, lo tenemos que sacar a volar a la primera.